Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Aley Dale y hoy estamos con un nuevo vídeo de Mystic Messenger. En este caso, la segunda parte del día 2. Así que continuemos con un chat ahora de V y Zen. Bueno. Wow, ¿de verdad eres tú? Hola V. Bueno. Me encanta la musiquita triste que se pone. O sea, es ironía, eh. Estoy tratando. Aún no estoy segura. Estoy tratando. Son neutras todas porque con V no se sube de ninguna forma. En plan, no se consiguen corazones ni nada. Pero con Zen, sí. Obviamente. ¿Hyung? Hola Zen. Lo sé. Vale, démosle a esta. Que es la que le sube y encima conseguimos una ramificación. Que es esta. Es una tontería, pero bueno. Son neutras, obviamente. Pero bueno. Bueno, aquí se ve que Zen le pide a V que se conecte más para hablar con ellos. Vaya. Parece que Hu está todavía en shock por todo lo que está pasando. Eso es bastante sospechoso. Alguien debió enterarse que me uní a la RFA. Vale, vamos a darle a esta que es una ramificación. La otra era neutra. ¿Cómo se supo que la haríamos? Nadie está espiándome, ¿verdad? Las dos son neutras, así que esa... Bueno. Buah. Entonces Unknown fue el que ha filtrado que estoy en el apartamento de Rika y que iban a organizar una fiesta. Qué bien. Ya, yo también espero que abrimos quién es Unknown. Pero bueno. Gracias por preocuparse. ¿Quién tan malo puede ser? Estoy algo asustada. Vamos a darle a esta que es la que le sube a Zen. Qué monos son. Me los como. Ay, pobre. Pobre Hu, de verdad. Empezan a decir. Todos queremos que seas feliz como lo eras antes. Espero que vuelvas a sonreír más con esta fiesta. Jo, tío. Qué pobre dedito. Creo que será divertido. Espero que podamos hacer la fiesta. Supongo que V solía ser más activo antes. Vale. Vamos a darle a esta que es la que los UV hacen. Jo, qué penita me da de verdad, ¿eh? Uf. Lo que me gustaría saber es cómo se murió Rika. ¿Ryu? Ah, un fotógrafo, vale. Lo haré. Gracias. Las dos son neutras. Ay, mientras eres miembro de esta organización eres como mi familia. Sí, es muy conmovedor. Estoy agradecida de que se haya preocupado por mí. La verdad, no lo estaba. Esta es la que le sube. Espero que se anime pronto. La debió amar mucho. Vale, las dos son neutras. Voy a darle a esta. La otra sería demasiado golpe duro. Y bajo. Ay, una foto de ellos tres. Uf, la cara de Zen. Rica. Te veo luego, Zen. Dios, qué triste todo. Madre mía. Bueno, ahora pasamos al chat con Yosun. Bueno, y con Zen parece ser. Zen ha entrado. Oh, es Seven. Increíble. ¿Querías ver a V? Sí, pero se fue pronto. Vamos a darle a esta. Eso no se vea muy bueno. ¿Cuáles cosas divertidas? ¿Obligados a darte vacaciones? Y entra Yosun. Es bueno verte, Yosun. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, habéis estado muy ocupados todos. A mí todavía no me ha llegado ningún gemel. Oh, puedes pasar el rato conmigo y chatear. Supongo que ya sabremos. Vamos a darle a esta, que las dos son neutras. Ah, me acabo de acordar que en el chat anterior, como lo he perdido sin querer, porque he llegado un minuto tarde, básicamente. Vale, espérate. Esta es la que le sube. Que después de ese chat había una llamada con Zen, o sea, me da mucha excusa, porque claro, como vamos a hacer la ruta de Zen, pues... Jeji tiene su propia vida. ¿Qué será que está haciendo? Vamos a darle a esa, las dos son neutras. Y bueno, pues eso. Que me da mucha pena porque era una llamada con Zen y seguramente nos decía cosas dulces o diría que estaba preocupado por nosotros, básicamente por la conversación que hemos tenido con él y con V. Así que bueno. De todas formas, no creo que pase nada. Tienes que estudiar duro para ganarte la vida. También soy mala en geografía. ¿Qué materias te gustan? Vale, esta es la que le sube a Yosun. Malo en todo. Pobrecito. Pero bueno, eso. Que no importa si os perdéis una llamada, pero como lo estaba grabando, una llamada que por lo menos no ha sido ahí a las dos de la mañana, que es así y que no las puedo grabar. Pero bueno, siendo por la tarde es que se me ha pasado totalmente. Lo siento mucho, pero bueno. Ya habrá más llamada con Zen. No os preocupéis porque vamos a hacer su ruta, así que se va a centrar en él. Yosun no se lleva bien con V. ¿Acaso V hizo algo malo? Vale, las dos son neutras. Bueno, ya se pone la música triste. O sea, que están diciendo que Yumi como que se volvió... O sea, que se recuperó muy fácilmente después de lo de Rika. Bueno, muy fácilmente. Ya me entendéis por lo que están diciendo. Quizás Ubi sabe algo que tú no. Escuché que si las personas están muy tristes, se vuelven frías. Esta le sube a Yosun. Ah, ha vuelto Yumi. Vaya. Ah, vale, no. Me estoy rayando con nombres y demás. El que estaban diciendo que... Que lo superó muy fácilmente, entre comillas. Fue... Quizás tenía sus razones. No te enojes demasiado. Fue... Fue V. No Yumin. Me he rayado yo sola. Me he rayado yo sola. Bueno. Quiero confiar en V. Quiero ver lo que pasa. Creo que oculta algo. Voy a darle a esta para que le suba a... A Yumin. La de... La de que quizás esconda algo le subí a Yosun. Y la otra a Seven. Dejen de sospechar uno del otro. Seven, quizás ha visto demasiadas telenovelas. Clásico complejo de hermana. Vale. El último le sube a Seven. El del medio le sube a Yosun. Y el primero le sube a Yumin. Así que vamos a darle esta para contrarrestar. Dios, qué conversación más triste. O sea, se ha vuelto de conversación normal a conversación triste. Debemos proteger a los animales. Sí. Al parecer Seven necesita la bendición del gato. What the fuck? Esta le sube a Seven. La de... Debemos proteger a los animales. Eh... Le subí a Yosun y la otra a nadie. Estaría bien, ¿cierto? Creo que mencionó algo acerca de su religión. ¿Tan pronto? Pero si es súper temprano, se va a ir a dormir ahora. Ah, bueno. Comí una hamburguesa. Comida de plebeyo. Por Dios. Duerme bien como una oveja bebé. Aún así, deberías comer mejor. Bueno. Hasta luego, Seven. Por Dios. Yo preferiría pollo frito y vino. Debe ser de una familia súper rica. Vamos a darle esta. ¿Qué es el pollo fr... No sabe lo que es el pollo frito? Increíble. Increíblemente impactante todo esto. Bueno. Ya se va terminando el chat. Adiós, Yumi. Bueno. Y terminamos. Madre mía. Vaya conversación, de verdad. Bueno. Bueno, chicos. Pues acabo de conectarme y de repente me encuentro con esto. Que tengo un correo, dos mensajes y llamadas perdidas. Así que, madre mía. Y tenemos aquí el mismo juego de las patatitas. Vamos a jugar. A ver. Bueno, no está mal. A ver. La llamada perdida ha sido de Yosun. De mensajes. A ver qué hice. Yumi dijo eso. Pero no puedo entenderlos a todos. Entiendo cómo te sientes. Supongo que todos tienen sus propias raciones. Vale. Vamos a darle a esa. ¿Estás ocupada? Quiero soír la línea que estoy enseñando. Quiero ser el único hombre en este planeta. Para que así tus ojos nunca miren a alguien más. Zen. Tú eres el único chico en mi mundo. Creo que tienes que enseñar más. Vale. Vamos a darle a esta. Obviamente. La otra es demasiado brusca. Y bueno. Pues. Nos toca. Ah bueno. Tampoco son muchos chats. Son tres. Vamos a desbloquearlos. Vale. Ya nos ha contestado Zen. Vale. Y el último Dieji. Perfecto. Y ahora que están desbloqueados. Juguemos. Bien. A ver. Zen. Terminaste de trabajar. Joson. ¿Estás jugando? Vale. Pues cada una le sube a quien le corresponde. Así que vamos a darle a la de Zen. Bien. ¿Conseguiste una mujer? ¿Por qué? Vale. Vamos a darle a esta. Las dos son neutras. Ay. Una foto. Oh Dios. Qué adorable. Bueno. En Joson también está la conversación. Pobrecillo. La ignoramos un poco. Está jugando. Lololol. O sea que Zen. Tiene como un nuevo trabajo. Sí. Te escucho. Debes estar empezando una nueva obra. Felicitaciones. Vale. Esta es la que le sube a Zen. La otra es una ramificación. Que también. Una de las respuestas le sube a Zen. Pero prefiero darle a esta. Ay. Qué bien. Me alegro un montón por él. Me volví tan popular. Bien por ti. Qué narcisista. Vale. Esta es la que le sube a Zen. La otra le sube a Yosun. Estamos pasando un poco de Yosun. Aunque bueno. Debe estar jugando. Así que. Chicos lindos. Te sientan mejor. Vale. Estás creyendo fatal. Creo que te sienta bien. Vale. Esta es la que le sube. La otra es neutra. Se lo merece de verdad. La verdad. Sí. De verdad. De verdad. He dicho dos veces. A Yosun le da igual a Zen. ¿Ves? ¿Quieres que te ayude a practicar tus líneas? Felicitaciones. Bien. Esta es la que le sube. Qué mono. Bueno. Adiós. Cuando quieras te ayudo. Esta es. Perfecto. Bien. Pues seis corazoncitos. Con Zen. No vienen nada mal. Perfecto. Ahora otro chat con Zen. Maravilloso. Zen. ¿Estás practicando tus líneas? Hola Zen. Vale. Pues es esta. Dime. ¿Quieres que me una? Entonces me dices esto porque... Vale. Las dos son neutras. ¿Qué? 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 Ah, vale. Por eso teníamos el email. Pero si no he hecho el chat. No sé cómo me ha parecido. Pero bueno. ¿Una organización de novelas románticas? Es un poco... Suena bien. Vale, la de suena bien es la respuesta correcta para que nos envíen el email, pero no entiendo. O sea, lo tenemos de todas formas, así que perfecto. Espero con ansias verte actuar. Gracias por la información. Vale, le sube esta. Perfecto. Una conversación bastante cortita. Vale, a ver, entonces ahora tengo dos. Sí. No entiendo. Vale, bueno, vamos a... Vale, ya de paso vamos a leer estos mensajes. Vale. Son tan diferentes a mí, siento que soy el único que aún no lo supera. Siento como si todos me están dejando atrás. Jotillo, pobre yo, son de verdad. Solo estoy actuando. Aún así, se siente bien oírte decir eso. Jeje. Bueno, pues pasemos al último chat del día, que es con Jeji. Así que vamos a ello. Hola Jeji, ¿qué pasó con el asunto del gato? Vale. Ese está. 27 minutos. Quejándose como siempre, ¿cómo no? Cambio de tema ya Jeji y pasa a hablar de Zen. También lo creo. No estoy muy interesada en eso. Creo que Zen es bastante guapo. Démosle a esta. Las otras son neutras. Aún no estoy segura. No hace mucho que lo conozco. ¿Por qué preguntas? Vale. Esta. Bueno, Jeji obviamente es fan número uno de Zen. Con lo cual ya veréis que va a traernos un poco de problemas. No es asunto tuyo. No es así. No te preocupes. No siento nada por Zen. No. Es que como le digan no es asunto tuyo, se le va a quitar un corazón y no quiero. Así que le voy a decir esta. Y la otra es neutra. ¿Veis? O sea, ya se pone a decir que le alegra oír eso. Y es como, vamos a ver qué hay de malo si siento algo por Zen. Es que no es asunto tuyo, por eso quería ponerle esa pergo. Pero no quiero ser malo. Hay que resistirse. Jeji, ¿sientes algo por Zen? Zen te lo agradecerá. Esta es la que le sube. La otra es una ramificación que nos lleva a respuestas neutras. Tienes un corazón amable. Animaré contigo. Vale. Esta. La otra era neutra, como siempre. Qué mona. También me diré. Fue agradable hablar contigo. Pues perfecto. Pues perfecto. Aquí termina la segunda parte del día 2. Ya vamos avanzando. Ya vamos avanzando poquito a poco. Sabiendo un poco más de información de cada personaje. Y bueno. Nos acaba de enviar un mensaje a Jeji. Aún me molestaba algo luego de la conversación. Así que tenía que enviarte un mensaje. Solo soy una fan. No espero nada más que eso. Lo entiendo. Admiro lo fiel que eres como fan. Claro que sí. Vale. Esta misma. A ver qué nos contesta. Bueno, cuando veis arriba que sale en azul es porque han actualizado su perfil. ¿Veis? Ya me ha contestado. Perfecto. Zen es el que debería ser admirado. No yo. Pero aún así, gracias por decir eso. Bueno, estamos viendo los perfiles. Hemos visto... Bueno, el de Zen, las cartas. Se ven... Qué emoción. Redoble de tambores. Qué adorable. Oh, Dios mío. Ha puesto un fondo de lololol. Y su estado también pone eso. Esto es como un WhatsApp, tío. Vaya. Una foto de Zen. Cómo no. Ay, pobrecita. Y pone Dios, qué estrés. Bueno. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, darle like. Suscribiros al canal para ver próximos vídeos de Misty Messenger. Y que no se os olvide darle a la campanita. Y pues nada, chicos. Nos vemos ya en el día 3. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!